¿Por qué los humanos aman tenernos? ¿Por qué nos aman? No, 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 no. Tengo una teoría. Nos necesitan por nuestra popó. Mira a la doña. Mira. ¿Ves? ¿Ves? Creo que la recolectan para algo. ¿Qué crees que hagan con ella? Creo que la usan para hacer chocolate. ¿Alguna vez has probado el chocolate? No. Exacto. Ven, voy a presentarte a mis cuates. ¿No dijiste que estos perros eran unos perdedores? Sí, 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 sí. Digo muchas cosas. Hola, Pusilánimes. Hola, vos. Ah, pero si es el perrito chiquito que atrapó un auto. Sí, atrapé un auto. No, todos sabemos que eso es imposible. Estaba estacionado. Sí, pero lo estacioné después de atraparlo. No, no había nadie en el coche. Nadie en el coche. Miren, no tengo que seguir con esta conversación. Lo que quería hacer, Pusilánimes, es presentarles a mi nuevo amigo, Reggie. Lo acaban de abandonar. Ay, qué mal pedo. Bienvenido al club. Y lo siento, por lo menos fue mutuo. No, no, es... de hecho, solo es un juego. Reggie, te presento a Hunter. Es un perro de asistencia que trabaja en un hogar de humanos moribundos, lo que suena como una buena chamba, solo que fue entrenado para ser policía. Mira, ¿casi entras al escuadrón de policía? Ahora sí que guau. Sí, creo que es increíble. Quítate del puto paso, Conito. Perdóname, Bobsy. Hunter, tienes que defenderte. Oh, sí, 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 sí. ¡Ey, Bobsy! Dime qué carajos harás el fin de semana. ¿Eso qué? ¿Sigues siendo amistoso? ¡Cogerme a tu mamá! Ah, claro, bueno, estoy seguro de que ya está muerta, pero suerte con eso. ¡Pendejo! Me dio gusto verte, Bobs, cuídate. Hunter, ya defiéndete. No dejes que te hable así, eres el perro más grande aquí. Ya deberías agarrarte los huevos y decirle a ese cabrón que le baje a su desmadre. Bobs, no me gustan las confrontaciones. Sí, no dejes que su pitote te engañe, en realidad es postizo. ¡Guau! Ese sí es un gran pene. Ay, gracias. Siempre intento tenerlo limpio, lo intento lamer tanto como puedo. Sí, lo único más grande que el camote de Hunter es la tensión sexual entre estos dos. Ay, por favor. ¡No! ¿Qué? Ay, no, no. Menos divertido. Yo quisiera. Más grande que el pene de Hunter. Pero no, no. No. Ahora, Maggie, por otro lado, es toda una perra. Por desgracia, su dueña Gina cree que la mejor perra es la cachorrita que la reemplazó. Y Bella me vio con cara de, yo también quiero un cupcake. ¿Y yo cómo te voy a dar un cupcake? Estoy súper de acuerdo. ¿Verdad? Yo creo que... Eh, Gina dijo Sid y lo hice. Sí, pero luego pensé, sería lindo si me hiciera la confundida y girara la cabeza así de, eh... ¡No inventé! ¡Vierga! Está horrible competir contra eso. No, está bien. Bella es joven, divertida y linda, por eso Gina ahora la quiere más que a mí y lo entiendo. Chido, como sea. Estaba pensando que si están libres al rato... Pero lo que no entiendo es por qué Gina cree que es tan adorable cuando corre en círculos. O sea, yo puedo hacer eso hasta dormida, pero ¿saben qué? Está bien. Mmm, ok. ¿Saben qué? Ya no me importa tanto, estoy bien. Ni estoy celosa, ni preocupada, ni enojada, ni deprimida, ni confundida, ni loca, ni nada de eso. Sí, te escuchas súper bien. Y ahora que Gina pasa tanto tiempo con Bella, me dio la oportunidad de consentirme sola. He tenido tanto tiempo de cavar. Me gusta cómo se siente la tierra bajo mis garras. Me gusta salir a tomar aire como si me conectara con la tierra. Sí, me di cuenta que me gusta cavar. ¡Amo cavar, lo amo! ¡Me encanta cavar! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Ves, Rage? ¿No estás feliz de ser callejero y no tener que lidiar con las pendejadas de los dueños? Ah, no. Como te dije, no soy callejero. Doug y yo estamos jugando un juego. Mira, ¿por qué no sales con nosotros hoy? Y puedes ver lo hermoso que puede ser cuando no traes una correa. Si no puedo convencerte de que ser callejero es lo mejor, Noche de Sobras lo hará. Seguro. Bueno, gracias por todo. Pero tengo que regresar con Doug. ¿Qué? ¿Por qué? Pues para hacerlo feliz. ¿No ese es el propósito de un perro? No te atrevas a decir eso de nuevo. Aquí va. Reggie, tu propósito no es hacer a un montón de estúpidas familias humanas felices. No se trata de hacer que un soltero fracasado se sienta completo. Tu propósito es hacer lo que se te dé. Su chingada gana. Y cuando eres callejero, hay muchísimas cosas que hacer. ¿Por qué suena como si hubiera eco? Porque lo has dicho un millón de veces. Amo ese discurso. Pues escriban sus putos discursos, ¿ok? Bueno, ¿qué dicen, perrada? ¿Noche de sobras? Sí. Ok, nos vemos en las pizzas en la tarde. Y esto se va a poner perro.